Hola Coca-Cola, chiquillos, hoy día es un día muy especial porque voy camino a Estudio Fé con una de mis personas favoritas en el planeta, soy su fan, demasiado fan, Javier Dizaguirre a sacar las fotos de la portada con revista Tu, It Girl. Estoy muy contenta, es un sueño para mí, yo compraba la revista Tu cuando más baby, sigo siendo muy fan de la revista y me encanta ver que siga existiendo contenido local y portadas nacionales como en esta revista. Leo Villanes, una de mis regalonas, va a estar haciendo el styling y la Mel Tetzner que es una de mis favoritas me va a estar maquillando y peinando en esta sesión, así que todo lo que van a ver a continuación es la obra de revista Tu, It Girl y el maravilloso equipo que lo compone el día de hoy. ¡Bien! 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 ¿Soy la favorita? ¡Sí! ¿Ven? ¿Soy la favorita? Sí, no. ¡Amo bien! ¡Tapet! ¡Tapet! Tenemos una amiga hoy día en el rodaje que está allá atrás, no se nota, se llama Milly. ¿La nueva integrante? ¡Sí! Es la nueva integrante de las familias de Flashlamp. ¡Es una gran 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder ponerlos en este video y agradecerles con el corazón contento y muy lleno por todo el apoyo que me han entregado todos estos años Este logro y esta portada va dedicada a ustedes Los quiero, los adoro y les debo muchísimo más de lo que saben Besitos y a continuación van a ver un par de las personas más cool de Chile ¡Hola! Soy Faiola Sepúlveda de Concepción y apoyé 100% la causa de Vestita en la revista Tú Le mando muchos cariños a la revista y sobre todo a mi Vesta Mis razones por qué la apoyé es porque es una chica muy osada, me gusta, me gusta que las chicas también la sigan Y sigamos todos sus pasos porque es una mina muy emprendedora y eso se valora Cariños a Vesta Soy Nacerra Travena, soy de Linares y estoy apoyando a Vesta en su campaña de revista Tú Chile Porque en cuanto a la Rusia tiene muy buenas decisiones y un aporte a la moda Hola, 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 soy Marina Serrinoso de la ciudad de los Andes y apoyé para la campaña Vesta en revista Tú Porque la encuentro una mujer demasiado admirable y pucha muy talentosa Besos, russián Hola, me llamo Camila, soy de Santiago y apoyé la campaña de Vesta en revista Tú Hola, soy Javier y apoyé a Vesta en la campaña de revista Tú Porque máxima es seca y cerebrosa Hola, mi nombre es Jennifer, soy de Santiago Y apoyé en la campaña Vesta en revista Tú Eres mi modelo civil y te quiero mucho Soy Cata de Concepción y apoyé la campaña Vesta en revista Tú Porque la admiro mucho y se merece lo mejor del mundo Soy Rosa Aguilera de Melipía y apoyé la campaña de la Vesta en revista Tú Porque ella es magnífica y una diosa Ella siempre sabe lo que tiene que hacer, diosa Hola, soy Anita de Viña del Mar y apoyé la campaña Vesta en revista Tú Porque encuentro que la Vesta tiene todo el potencial para que le siga yendo súper bien en su carrera Hola, soy Francisco Santiago y apoyé la campaña Vesta en revista Tú Porque es seca, se lo merece Hola, soy Javiera de Temuco y apoyé la campaña Vesta en revista Tú Porque en la Rusia tenía muchas novedades para contarnos y además se lo merece Así que nada, Vesta, muchos cariños y saludos a vosotros Hola, soy Ian Fierro y yo apoyé la campaña Vesta en revista Tú Porque encuentro que la rubia se lo merece y tiene mucho que dar Hola, soy Juanín de San Bernardo y apoyé la campaña porque la Rusia se merece todo y es la mejor del mundo Mucho éxito para ella, las amamos Hola, soy Leo Concino, quiero dar gracias a todos los que participaron en la campaña Vesta en revista Tú Y a la revista Tú por considerar esta gran artista que es Vesta, me hace mucho gracia Hola, soy Catalina de Chillán y apoyé la campaña porque conozco a Vesta en revista Tú Y a la revista Tú merece estar en una revista tan importante como la revista Tú Y a la revista tú y yo, punto de atracción, ¿qué le llamó es tu relación? Si es abierta o no, ¿qué importa, amor?